Marquen, marquen Marquen, marquen Marquen, marquen Marquen, marquen Ya les voy a marcar ustedes Tu marca wey Ya les va wey Seguro Vamos Con todo menos con miedo Tienen gente atrás Va atrás de ustedes exactamente A trabajar Requeado, casi abatido Te lo dejó una bala Marquen No manchen No Que wey Ya ven ellos llegan como equipo Llegaron juntos Ya llegué con equipo enviado al Gulag Peleará por una oportunidad ¿Dónde están el...? ¡Aquí le haría ayuda! Venga le avisa Me toquen golpitos Perdón Marquen, no hablen Por favor wey que no escuchen Partido 1, 2 Llegó Me ha chequeado ¿Dónde están? ¡Abajo, abajo Erick! ¡Ayuda, ayuda! Ok, a ver Agarrar más Y a matar a los dos Si te sientes fue Yo maté uno arriba Voy para allá Aquí tengo un montón de gente Ahí, de uno, lléguenle, de uno, lléguenle Me escuchan de uno, lléguenle Ey, sacan la bazooka, sacan la bazooka Aquí tenemos un carro Vete, Luis Si no lo alcanzas a levantar Estás en el camino completo Sí, güey, ya Me batí a uno Y al otro, güey, también casi lo bato Te doy un beso One shot, el de arriba Uno de arriba Güey, son ocho Son ocho Seis Una batido One down Two, one No, two down A la cabeza Tengo uno más, tengo uno más Ve, 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 Erick, ve ¿Dónde? No, Erick Me cacheteó, me cacheteó Ya está muerto su amigo Está muerto totalmente Está solo ese güey Pero ¿Dónde está su amigo? Está dentro de la casa Ya estoy muerto ¿Dónde lo mataste? ¿Dónde lo mataste? ¿Yo qué? ¿Dónde lo marco? ¿Por qué estás tan lejos? Gracias ¿Dónde está ahí? Arriba Ahí es la salida, güey Arriba hay caja Los que son para revivirte Es una crucecita Agarra tus estimulantes, güey ¿Qué piensas para qué son? Pues no sirven Ahí hay la caja ¿Sí la viste? Mucha gente Es terrible Agarra el dinero que está ahí Agarra el dinero que está ahí No, no vengan a tienda No vengan conmigo Vengan con Marco a todos Marco dice que también escucha gente ¿Están viendo gente conmigo? Así les doy Gael ¿Batido uno? ¿Batido uno? No puedo, no puedo Y aquí hay otro Ya traigo arma, ya puedo ir contigo La balas con esto de arma Aquí había batido uno acá Gracias que revivió Ah mira aquí está Lo voy a interrogar Ve tu mapa Marco Ve tu mapa Acá está Para que veas donde están los malos Ahí vienen, son dos Son dos Los vi, ya los vi Crackeado uno Y me dejó craqueado a mí Los dejé una bala Batido uno Muerto Dejalo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi, está al fondo Dejame, lo dejo ¿Dónde está, está al fondo? Batido, ya Buena Voy a ver qué traer del... Venga, estás aquí Sí, 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 sí Todos aquí, todos aquí, campeando Una fénix, espérame Ah... ¿Ya voy contigo? En la casita, aquí estás campeando, ¿no? Sí, andale, sí O no, no, aquí no, no podemos campear No, ya, 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 no hay otra El campeón Poniendo mina No, no iré atrás Colocando sonar Ey, pero vengan de a uno, ratones No, nada, de a uno Sí, de a uno, de a uno De a uno si no eres... No, 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 de a uno si no eres... Me quedo, lo soy Sóbre, sólo ven, trale Cuidado que tiene puesta mina No, 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 no... �! ¡Dado uno, ratones! ¿Arrumbos? ¡Una! ¿A mí no va a hablar? ¡No, está en calmo! Cracé, dado uno, andale, no como el trajero ¡Ándale! ¡Ándale, luchos! ¡Ándale, perro! ¡Oye, ese guapo! ¡Ándale, perro! ¡Por no querer saliendo solo! ¿Dije que dado uno, ratón? ¡Juego! ¡A la verga! Y valió madre ¿MATASTE A MIAMIGO? ¡VAS A VALER CHETOS TU BRO! ¡NO! ¡Hijo de su! Está bien, está bien, está bien, está bien, dijo que el equipo era, que el juego era de cuatro, uno que da uno, vámonos por el, por la agüita, revivieron, revivieron, vamos a zona, vamos a zona, ahí está, o sí, vamos a esa zona, vámonos como equipo, por el agüita, por el agüita. 20 segundos tienen para moverse, se gana, se gana, vamos a ganarla, tienen gente aquí, les están hablando, no, Pato, ¿estás bien lejos? ¿Dónde? Sí, gente, muerto, muerto, oh, oh, me tiraron, hijo de su puta, ¿te hackeado uno, Erick? Oh, baja ahí. ¿Ha tirado otro? Tres abatidos, tres abatidos, tres abatidos, tres abatidos, tres abatidos. Remato, remato. Baja confirmada. Está hasta atrás, está hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, ándale. Ahí, ahí, ahí. Hay uno en el agua, en los barques. Ahorita vamos a ver cuántos juntamos. Es que esta voz está rara. Vamos, vamos, nos tiraron una aturdidora. A ti te tiraron una aturdidora. Ah, sí, me están pegando. Me estoy emplacando, me estoy emplacando, me estoy emplacando. A ver, Erick, pasenme rápido, sostendero, rápido, rápido. No puedo, no puedo. Chivo. Ay, 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 ay. Ahí está. Aguanta, aguanta, Erick, aguanta, aguanta. Me están esperando bien bonito. Agarra, agarra, Erick, agarra el dinero. No me dejan. Vete, Ian, vete. Es que es por atrás. Andan ahí todos. Te deberías ir, Erick, agarra el dinero. Vete, Erick, vete, vete, ya. No, ya. Agarra mis cosas y ya vete. El dinero, Erick. Corre, corre, corre. Quedan 23, 8 equipos, Erick. Mínimo ya quedamos en octavo lugar. ¿Quién que salga a sacarme el tiro o me campeo? No, güey. A ver si logramos una win. ¿Qué dicen? A ver si lo... Sí, date la win, güey. Pues busca, busca dinero, güey. Ya es que ya no puede agarrar tienda, güey. Ya no hay tienda. Ya no hay tienda, güey. Ah, pues date mejor. Ah, güey. Va a estar muy cagando de que la ganes tú solo, güey. Playmores y granadas y todo lo que encuentres. Exacto. Séptimo. Ay, no. ¿Tuviste? ¿Tuviste? Ah, me vio cuando...